Tengo miedo, tengo miedo Vení acá, vení acá Me están asustando, ya no está la ropa lavando Ya no está ahí Se llevaron la ropa, se llevaron la ropa ¿Esto es la lavadora? ¿Cómo está ahí? Pero o sea, usted está quedando loca, yo La ropa ahí Te lo juro, te lo juro que ahí no había ropa No, 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 yo tengo como miedo Yo tengo como ganas de dejar esta vaina Tiene miedo que es la dueña de la casa, imagínese yo ¿Qué hay? No, no, échame acá, venga Ven, ven, ven ¿Qué te llamamos? Mi mamá, mi mamá, mi mamá está ahí, ven Vamos a hacerlo Vaya, vaya Vaya, vaya Le voy a vaciar la lavadora Se la voy a esconder ¿Qué te llamamos? Ay, esta lavadora está que rota No, 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 déjala, déjala Yo no sé qué fue a buscar, no sé Déjala, déjala Casi me pillo Déjala, déjala Déjala Déjala, déjala 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 el agua después se quedó sin corriente y ahora la lavadora se paró la parada me voy a dejar porque ya tengo como miedito ya me voy a dejar 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 y la ropa tengo miedo venía acá me están asustando ya no está la ropa lavando ya no está ahí se llevaron su ropa se llevaron su ropa ya no está la ropa ya no está la ropa ya no está ahí ya no está ahí el agua no tiene nada le estoy diciendo le estoy diciendo ¿será que usted vio mal? no creo no, no, no yo tengo como miedito tengo como ganas de dejar esta vaina no, si usted tiene miedo que es la dueña de la casa imagínese yo no, yo tengo ganas de estar aquí no, 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 no hombre, derrísame los brillos que yo estuve por aquí no, 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 no ay mira ve que ahora no está la lavadora, ahora no está, ahora no está ahora no está la lavadora, viste que si es verdad tú me vas, te está pasando algo raro no será que golo a tumbar golo a tumbar venga acá yo tengo que ir hacer una vuelta al banco pero ya deshidrobaro la puerta esa también le dice a para el perfil no lo dan una, no está la vagina eso hasta la mina que yo, yo estoy aquí y digo no, 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 ni el dinero no, 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 no. Se la va a vender por chatarra.